Vocal del Tribunal Supremo Electoral está con nosotros, Gina Chukimia, ¿cómo está Vocal? Un placer tenerla en el programa. Priscila, muy buenos días a usted y bueno, agradecerle por este espacio, ¿no? Al parecer estoy de vacaciones, estoy entre el infierno y la gloria, dicen, ¿no? De pronto, no sé todavía la situación, he representado con una nota este tema de las vacaciones obligatorias, digo yo, en el entendido de que yo no lo solicité en ningún momento, sí pedí vacaciones en el mes de diciembre, no me lo concedió, o sea, comuniqué además, ni siquiera pido, yo como Vocal del Tribunal Supremo Electoral no pido, por favor, denme vacaciones, sino comunico a mis colegas y mis colegas se dan por comunicado que la Vocal está saliendo de vacaciones. Yo solicité en el mes de diciembre y por el tema precisamente electoral indicaron que no se podía porque no había quórum, sí, la señora presidenta firmó una circular, la circular 071 y al día siguiente... La polémica. Sí, la polémica y al día siguiente ya estaba de vacaciones. Y nos comunicó, no le dijimos nada, asumimos esa responsabilidad y el mundo continuó viviendo. No, simplemente reiterar que... Ayer le dicen, usted está saliendo de vacaciones, hemos decidido. En realidad, antes de ayer, el día lunes, al promedio a las 7 de la noche, me comunican que la sala plena había decidido dejar sin efecto la resolución donde me recusan y me dicen, usted no podrá participar de sala plena donde se toquen temas electorales. Y ellos resolvieron esta resolución el 30 de marzo, imagínese el pasado lunes, lunes 30 de marzo, y me lo comunican recién este lunes a las 7 de la noche. ¿Qué significa esta determinación? Que la vocal Chukimia tendría que asistir a salas plenas para ver temas ligados a las elecciones del 29 de marzo. O sea, hace una semana atrás ellos decidieron dar marcha atrás a esta separación que habían hecho de su persona de las elecciones el 29. Así es, hace una semana. Y me lo comunican este lunes. El lunes, ya. No, el lunes, después de una semana de incertidumbre, de saber, por lo digo, entre el infierno y la gloria, no se sabe si uno está por ahí en el limbo. O sea, usted recibe esto y dice, bueno, ah, qué bien, entonces nos ponemos a trabajar otra vez. Entonces, volvemos a sala plena, tengo que volver a recibir comunicados, convocatorios. Pero me dice, esto es el primero. Pero además me dicen, le vamos a entregar una segunda resolución, que fecha con, que data más bien de primero de abril, del día siguiente, hablamos del día siguiente, el 30. Y me dicen, en esta resolución, le comunicamos que la sala plena dispone el uso de sus vacaciones pendientes de la licenciada Chukimia, y ponga en conocimiento de la vocal, y ahí se acabó el asunto, y de recursos humanos. A partir del 7 de abril, o sea, a partir de ayer prácticamente estaría con vacaciones. Pero esto ya se había resuelto. Ellos lo resolvieron. En la anterior semana, el lunes. El lunes y martes, ¿no? El lunes 30 y el primero de abril, pero me lo comunican hasta el lunes en la noche. ¿Duele a suceder eso? Porque están todos en el mismo edificio, ¿no? No, además, no sucede normalmente, Priscila, en el entendido que los siete vocales, incluyendo la presidenta, estamos en el mismo nivel de autoridad. O sea, los siete vocales no tenemos jefes por encima de nosotros. Nosotros somos la máxima autoridad, nosotros somos los siete en el mismo nivel, en el mismo rango de autoridad, por eso es que tenemos la tuición de solicitar informes a uno o a otro, o inclusive a veces en sala plena, como ellos hicieron en el caso mío, me pidieron informe, ¿qué ha pasado con este tema? Bueno, y se informa lo que corresponde. No, pero al parecer en este momento hay rangos superiores entre vocales y vocales, ¿no? Hay rangos que son vocales de primera y otros de segunda, como la suscrita. ¿Usted sería una vocal de segunda? ¿Eso siente? Sí, sí, prácticamente sí, porque al parecer ni siquiera lo que digo, ni siquiera la palabra, que ayer por lo menos yo, había una sala plena a las nueve de la mañana, nueve y media, y yo entré a sala plena y dije, esto es lo que está pasando, colegas, y esto es lo que ha pasado, y empecé a relatar la situación, y de pronto decidieron suspender la sala y comuníquenle eso por papel. O sea, la vocal ya no tiene autoridad ni de palabras, sí vale más un papel que la propia voz de la vocal. O sea, prácticamente se ha ido viendo esa situación, suspendieron, en lo que yo estaba hablando, suspendieron la sala y se salieron. Se suspendió, se suspendió y se salieron. ¿La tienen como en la ley del hielo? Me tienen como Betty la Fea. Definitivamente me siento así, ¿no? ¿Cómo la trata? O sea, me da la impresión... No entiendo, o sea, es como que entremos a una reunión de producción y bueno, yo estoy empezando a hablar y alguien diga, no, se suspende todo y se vayan todos. Y se fueron. Y no hay respeto con nada. No, al parecer se ha perdido totalmente el respeto al interior de la sala plena. Hay un vocal que de pronto es el líder del grupo y si dice él algo, todos se paran y se van. ¿Quién es ese vocal? El vocal Ramiro Paredes y la presidenta. ¿Usted siente que están haciendo cosas en su contra? Pareciera ser que sí, Priscila, en el entendido de que me recusan el día 26 de marzo pasado, una vez que hay todo, sale ese mensaje del tuit, el periódico El Deber, el señor Amir Carvajal lo viraliza a través de su Facebook, de su Twitter y todo el mundo se entera. Bueno, está bien, pues era su situación. Se enteran de eso, sacan unas fotocopias y esto dice en el periódico, en el periódico El Deber, me acuerdo, eso es lo que por lo menos se han argumentado. Y me llaman al mediodía, yo doy una conferencia de prensa cerca de las 11 para aclarar esta situación. Inmediatamente acaba la conferencia de prensa y me dice, le están llamando, le están llamando. Y yo me molesto y le digo, yo soy vocal, soy autoridad del Tribunal Supremo Electoral, yo no tengo jefes por encima de mí, yo soy tan vocal como cualquiera de los otros seis que están allá. Entonces hubo, y había sido reunión de amigos, le decimos cuando nos reunimos y no es una sala plena, ¿no es cierto? Entonces reúnen amigos y dicen, ¿qué ha pasado con este tema? Quiero escuchar la percepción, la presidenta, quiero escuchar la percepción. Y cada uno dice la situación, más o menos, que como que le estamos ensuciando la cara a la institución, qué ha pasado, qué sospecha, yo sabía siempre, dicen, que esas cosas nos iban a traer. Pero es un tema personal. Pero bueno, fue reunión. No, fue reunión. Entonces me dicen, bueno, tiene tres opciones. Uno, que salga de vacaciones. Otro, que se enferme. Y otro, que se escuse. Imagínense. Eso sucedió cerca de las 12 hasta las 1 menos cuarto. No era sala plena. Entonces yo le digo, pero es que no puedo tomar una decisión, entonces he hecho. Y si salgo de vacaciones y si me enfermo a propósito mintiéndole al país, no me parece correcto. Y siempre he buscado yo actuar de forma correcta y enfrentar las situaciones o los problemas que se puedan dar. Entonces me dan una hora. Entonces, vea, ¿vamos a convocar a sala plena o retornamos a las 2 de la tarde y cuarto o 2 de la tarde y media? Y tiene que haber una respuesta. Entonces, vuelvo, volvimos, 3 menos cuarto, nos volvimos a reunir y la presidenta me dice su respuesta. Nada, no he tomado ninguna decisión. Y si toma alguna decisión yo se los voy a comunicar oficialmente y cuando yo lo crea prudente. A nada, pues. Entonces, ahí ya estábamos los 7 y el Bocal Paredes. Entonces, la recusamos. Propongo que se la recuse. Y hace ratito lo llamaron al secretario de Cámara. Recién instalarnos a la plena menos cuarto. Y en menos de 5 minutos la Bocal Chukime ya estaba recusada. ¿Fue así? ¿La decisión fue igual para su vacación? Al parecer lo mismo que ha sucedido, ¿no? Entonces, eso pasa el 26. O sea, en menos de 5 minutos ya porque tenemos una reunión y estábamos con los observadores internacionales. La sesión de sala plena duró, no sé si 5 minutos, tal vez más, unos minutos más, unos minutos menos. Pero fue así de rápida la recusación. O sea, como que la tenían planificada, digamos. ¿Usted cree que está buscando su reunión? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por lo que se ha visto, ¿no? Sacan esa resolución el 26. Me la entregan el 27 a las 9 de la noche, 8.40, 8.50 de la noche. Yo la represento al día siguiente, el 28. El 29 obviamente no se han debido reunir, no han debido ver salas. Y el día lunes la resuelven. Pero me la comunican una semana después. O sea, después de que ya desde el día viernes 27 de marzo el vocal paredes indica, ¿no? La vocal chukimia ya no puede hacer declaraciones. Y eso me molesta, me exaspera más porque nadie puede quitarle el derecho a la libre expresión. Ahora, obviamente que diga una cosa que afecte a una situación o a otra es otro. Pero nadie le puede decir que usted no puede hacer declaraciones. Inclusive en la representación que yo pongo el 28, pongo la fotocopia del periódico El Deber donde había hecho las declaraciones correspondientes. Y se da una, ¿cómo le puedo decir? Una especie de, no sé si acoso, pero como de cierre en filas más o menos. Y hay un funcionario, por lo que yo sé, o sea, me ha llegado el comentario de otros compañeros. Me dice, este funcionario está llamando periodista por periodista para decir que la vocal ya no es voz autorizada del Tribunal Supremo Electoral. Se han dado hasta esa tarea y ahí los periodistas, y siempre hay alguno que de pronto es amigo, que de pronto es compañero de universidad, porque yo soy comunicadora social de profesión, y me dice, eso es un tema que lo han ido haciendo desde el día abierto. Yo me entero del tema el día sábado. ¿La vocal tiene chukimia, parro, en el chat? En este momento yo voy a ver qué es lo que me responde desde la sala plena. He presentado ya la nota correspondiente y veremos qué es lo que pasa más adelante. Es una situación incómoda definitivamente el hecho de que ya no exista ni siquiera el respeto de escuchar. O sea, ya no tienen tiempo de escuchar, ni dos minutos, ni un minuto, porque ya no les interesa escuchar. Y hay cosas que evidentemente, Priscila, yo le digo, posiblemente les hayan molestado. El hecho de que esta vocal solicite informes, por ejemplo, del área económica financiera, yo creo que esa es la molestia. Yo a finales de año solicite informes respecto al uso de un sistema contable que estaríamos utilizando en el TC o en el OEP en los niveles departamentales. Llegan los informes, informan lo que corresponde, bueno, pues ahí está el informe. El vocal para ellos me dice, ¿por qué pide? ¿Por qué ha pedido? ¿Por qué ha pedido esos informes? Yo le digo, pero lo puedo pedir, pues soy tan vocal como cualquiera de ustedes, que ha cometido algún delito al pedir informes o cuando pido informes. O sea, pareciera ser esa la situación que se ha ido acumulando, acumulando, acumulando y parecía que estaban esperando una situación así, un poquito como para hacerla tambalear y bueno, ya aprovecharon la situación. Porque inclusive si usted ve, las resoluciones no tienen pues asidero en lo que manda la norma. Ha sido criticado también por organismos internacionales, ha sido observado que se la haya alejado de las elecciones a una vocal. A menos de 48 horas. A menos de 48 horas. Pero vamos a esperar a ver qué dice la sala plena, vamos a invitar también al Tribunal Supremo Electoral para escuchar su posición respecto a lo que está pasando con su persona. Ha sido un placer tenerla, muchísimas gracias por el esfuerzo. Muchas gracias Priscila y de verdad a mí ya no me extrañaría que vayan saliendo otras cosas en contra de esta vocal. Y le digo, bueno, ahí lo veíamos hace rato, unas declaraciones del vocal Paredes dijo, y adelantó además, ¿no? No, posiblemente ya hayan resuelto y decía, aquí las resoluciones que salen apenas se cumplen, evidentemente se cumplen y eso es lo que manda la ley. No, porque si no se cumple también ya vienen otras sanciones, entonces veremos qué es lo que sucede. Y por supuesto vamos, si es que tenemos que tomar las vacaciones obligatorias, las vamos a tener que tomar, pues no nos queda de otra, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Vámonos a una pausa y ya volvemos conmigo.